Sistema de audio FANTASY Desde el año de 1988 a la fecha Hemos hecho una historia de 29 años de experiencia Llegando a sobresalir entre los mejores audios del estado de Guerrero Siempre con un solo propósito Darle un espectáculo audiovisual a tu fiesta ¡Impresionante! Además a través de nosotros Puedes contratar y cotizar grupos musicales al mejor precio Nuestra experiencia de 29 años nos respalda Estamos a tus órdenes en Zumpango del Río Guerrero Sistema de audio FANTASY ¡SPANASY! Consizzero FANTASY